La verdad, formidable, una linda experiencia, mucha participación, mucho protagonismo de los jóvenes que realmente están pensando en el presente y en el futuro, iniciativas interesantes para debatir, para charlar, se habló del tema de seguridad, se habló del tema bullying, se habló del tema de salud, se habló del tema de boleto educativo gratuito, el acceso a la educación, la problemática de las madres adolescentes con los niños recién nacidos y con dificultades, mucha problemática vial, de seguridad vial, sobre todo la escuela que está sobre Blas Pareras, la presencia de seguridad vial de la agencia y de la municipalidad para poder tener custodiado a las salidas y que haya respeto a las normas de tránsito, temas como las adicciones, la necesidad de tener un instituto provincial de rehabilitación para personas adictas, sobre todo focalizando en los menores, como bien relataban los chicos, iniciativas vinculadas con la necesidad que el dispensario esté abierto más tiempo, que tenga mayor equipamiento, la verdad que muy buenas las iniciativas, muy variadas, el debate sobre la cantina, lo que consumen los chicos en edad escolar, el consumo de pocas frutas y pocas verduras y la necesidad de suplir y saber los beneficios de la buena alimentación para el desarrollo mental y el desarrollo físico, el examen médico obligatorio, la escuela Macaño, con una muy buena fundamentación de que por qué hay que acercar las especialidades médicas a las escuelas y tener un examen obligatorio amplio y contundente y no tener certificados que muchas veces no están con la validación y con el registro exactamente de la persona. Así que iniciativas que van a ser debatidas en el seno de la Cámara de Diputados en comisión con mucha significación, la verdad que orgullosa del equipo de trabajo que hemos tenido en docentes, en colaboradores y en alumnos. Los chicos demuestran las preocupaciones y además traen cuestiones de la realidad porque lo que mencionaba de este estudio médico tiene que ver con el caso de un chico que fallece haciendo actividad física. Exacto, que tenía una cardiopatía congénita que no la sabía y que falleció con desconocimiento total de los padres, de las autoridades escolares y la verdad que fue una negligencia de no haber tenido los controles obligatorios médicos más exhaustivos. Los chicos plantean no simplemente el control bucal, el control de la parte física meramente, sino estudios de sangre, estudios de orina, el ojo perezoso que fue una problemática que se dio que en la escuela Macaño había un chico de tercer año que no sabía que veía viendo un ojo y del otro no. Faltan los estudios oftalmológicos, la parte de otorringo, naringología, la parte auditiva, así que realmente lo explicaron acabadamente, traen ejemplos, estadística, una escuela que pide que la provincia de Santa Fe publica estadística de desempleo porque no hay estadísticas veraces para poder abordar mejor las políticas públicas que trae la provincia de Santa Fe, así que la verdad con mucho sentido de la realidad, hablando de seguridad, botones antipánico para los jóvenes, hablando sobre la seguridad vial, la verdad que es un tema que el 62% de las personas que tuvo accidentes fue en moto y hay víctimas fatales, entonces realmente la educación vial que ellos pretenden es tenerla en la escuela secundaria, muy importante para los futuros conductores, tanto de motocicletas como de automotores. Lo que por allí en particular destacó es esto de que chicos, con el planteo de este centro para chicos con adicciones, además cuentan la realidad que están viendo en los barrios donde los más chicos también consumen. Exactamente, a partir de los 10 años proponen los chicos de la escuela que haya un instituto provincial de rehabilitación, que sea de acceso voluntario, pero que sea gratuito para el Estado, o sea que no puedas obligar a la persona a recuperarse, pero que sí tengas la oportunidad de hacerlo si no tenés dinero para pagar una parte privada. La verdad que una muy buena fundamentación, se contó la experiencia en Alto Verde y de los chicos y de un cura que trabajó mucho en Alto Verde y que ya ahora no está. También homenajes para el padre Guntren, homenajes para Monsignor Rodríguez, quien fue un poco el artífice de lo que hoy tenemos en el barrio Seferina Munkurá, en cuanto a la educación, en cuanto al trabajo en la pastoral, tanto desde jardín hasta el nivel secundario, sesiones especiales que también se han aprobado las iniciativas. Realmente importante, los chicos necesitan de ejemplo, necesitan de líderes con vocación moral y con un claro involucramiento en el contexto en el que viven. Por eso, estos homenajes a estas personas nos pareció muy propicio que cada uno contara de qué se trataba la vida y la obra, tanto de Guntren como de Monsignor Rodríguez.